No guardo rencor, pero tengo buena memoria. La mujer que tiene suerte con los hombres, no sabe la suerte que tiene. Soy responsable de lo que digo, no de que lo entiendas, Bob Marley. Te busqué en el diccionario, y no significas nada. La inactividad sexual es peligrosa, produce cuernos, Will Smith. Ame ahora, pague después. Hay tres cosas que salen siempre, el sol, la luna y la verdad. A veces necesito lo que solo tú me puedes dar, tu ausencia, Ashley Brilli. El amor es como la guerra, fácil de empezar, difícil de terminar. Si no vas a cumplir, ni ilusiones ni prometas. Es de mala educación decir, te amo, con la boca llena de mentiras. No entiendo a la gente que es feliz y que todavía no me conoce, de verdad, no la entiendo. Eres un perfecto artefacto de defectos. Soy experto fingiendo que la opinión de los demás me importa. Quería pedirte el número de tus ex para formar una especie de grupo de apoyo. Algunos fuman, otros se embriagan, algunos se drogan, y otros se enamoran. Lo cierto es que cada quien se destruye a su manera. Un día cualquiera te darás cuenta de que tus hijos salieron bien feos y te vas a preguntar por qué no te casaste conmigo, John Lejoy. Nadie tiene dominio sobre el amor, pero él domina las cosas. Felices son los que nada esperan, porque nunca serán defraudados. Cría recuerdos y te sacarán lágrimas. Cuéntame, ¿tu orgullo besa mejor que yo? Muchas personas deciden gastar fortunas en sus bodas porque, en algunos casos, es el último día de felicidad en sus vidas. Tu eternidad solo duró un par de meses. Es increíble la cantidad de problemas que podría solucionar con una motosierra. Mañana tendré en cuenta tu opinión, hoy no me interesa. Algo malo debe tener el trabajo, o los ricos ya no habrían acaparado. Ten cuidado, cualquier día de estos llamarás a mi corazón y sonará ocupado. Las mujeres son como los delfines, está comprobado científicamente que son demasiado inteligentes, pero pocos las entienden. Eres la prueba viviente de que un hombre puede vivir sin cerebro. Todos somos unos idiotas a veces, pero algunas personas lo asumen como un estilo de vida. Tú, por ejemplo. Le dije, tráeme lo que quieras, y solo me trajo mentiras. Antes cruzaba el océano por ti, hoy no cruzo ni los dedos. Si alguien te es infiel querrás tirarte por el balcón, pero recuerda, tienes cuernos, no alas. Detrás de un gran hombre hay siempre una gran mujer, y detrás de ésta está su esposa. Hay muchas formas de invocar al diablo, mediante un agüille, un rezo, un exorcismo, o preguntando, ¿estás enojada mi amor? No, en serio, sígueme contando tu historia. De hecho, bostezar es mi manera favorita de demostrar cuánto me interesa escucharte. Cuando muera quiero que me incineren y que el 10% de mis cenizas sean vertidas sobre mi representante. Cuando un hombre hace algo completamente estúpido es siempre por los motivos más nobles. Señora, he pasado una noche estupenda, pero no ha sido ésta. Disculpen si les llamo caballeros, pero es que no les conozco muy bien. Si los seres humanos tuviésemos dos cerebros, seguro que haríamos el doble de tonterías, Budiale. ¿Estás disfrutando el video? Suscríbete ahora para no perderte las mejores enseñanzas de psicología y pensamientos de los grandes nombres de la humanidad. Los lunes están bien. Lo que apesta es tu vida, Ricky Gervás. El problema de ser sarcástico es que en ocasiones la gente me rechaza, y como a mí me importa mucho su opinión, me pongo muy triste. Cada vez que la gente está de acuerdo conmigo siento que me estoy equivocando. Busqué en Google, fina belleza, y adivina, me salió tu nombre. Los amigos de verdad te apuñalan de frente. Nunca olvido una cara, pero en su caso, estaré encantado de hacer una excepción. Criticar mis defectos no va a disminuir los tuyos. Le quiero como a un hermano, como Cain a Abel. Estoy impresionado, nunca he conocido una mente tan pequeña en una cabeza tan grande. Los hombres se engañan más que las mujeres, las mujeres, mejor. ¿A quién va usted a creer, a mí o a sus propios ojos? Optimista es aquel que cree poder resolver un atasco de tráfico tocando el claxon. Fuiste la mejor parte de mi peor error. Si hay un dios, ¿por qué me hizo ateo? Resulta que tus opiniones no dan buenos resultados, mejor usa las mías. Todo es risa, sexo y diversión hasta que te pregunta, ¿qué somos? El sexo sin amor es una experiencia vacía. Pero como experiencia vacía es una de las mejores. Soy lo suficientemente feo y lo suficientemente bajo como para triunfar por mí mismo. Perdona siempre a tus enemigos, nada les molestará más. Las dos palabras más bellas de nuestro idioma no son, te quiero, sino, es benigno. Cuando alguien dice, has cambiado, generalmente lo que quieren decir es, has dejado de vivir tu vida a mi manera. No te preocupes por lo que tengo, hazlo por lo que te falta. El laxante más eficaz del mundo se llama, tenemos que hablar. La magnitud de las cantidades de dinero parece variar en modo notable según hayan de ser pagadas o cobradas. La muerte está tan segura de cogerte, que te deja una vida de ventaja. Algún día empezaré lo que terminó. Perdón, pensé que era el amor de mi vida, siguiente. ¿Me ayudas a buscar algo? ¿Qué cosa? Todo el tiempo que perdí contigo. Los solteros deberían pagar más impuestos. No es justo que unos hombres sean más felices que otros. Encuentro a la televisión muy educativa. Cada vez que alguien la enciende, me voy a otra habitación a leer un libro. Bebo para hacer interesantes a las demás personas, Graucho Max. Tantas veces me dejaste caer, que aprendí a volar. Si no te gusta como soy, cambia tú. A veces pienso en quién caerá en tus brazos y no sé si reírme o sentir compasión. Si el amor es ciego, ¿por qué la ropa interior es tan popular? Hay personas, que desde el primer momento en que las ves, sabes que quieres pasar el resto de tu vida, sin volver a verlas. ¿El sexo vacío es mejor que la ausencia de sexo? No. Decirte adiós fue tan difícil como escribir esta frase. La historia nos ha enseñado que el hombre y las naciones se comportan sabiamente cuando han agotado todas las alternativas. Un consejo, en el futuro intenta ser menos inteligente, perdón, evidente. Querido Cupido, más puntería la próxima vez, a ver si das con el indicado. Si esto es amor, prefiero ver televisión, es más educativo y menos posesivo. Cuidado. Felicidad de dos, envidia de miles. Gracias por ver el video y para no perderse las mejores citas, suscríbete ya. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! Gracias.